El día que yo me muera, que me entierren con la banda, que no me anden con lutitos, que es purita propaganda. Mi vida ha sido alegre, siempre andando de caramba, por eso quiero morirme, paseándome con la banda. Al tranco de un buen caballo, y al son de la balacera, con diez cagas de cerveza, y la joven que yo quiera. Me gusta rifar mi suerte, y jugarme hasta la vida, pa' curarme los trancasos, en brazos de mi querida. La noche siempre es bonita, para empezar la parranda, y amanecer por las calles, paseándome con la banda. Al tranco de un buen caballo, y al son de la balacera, con diez cagas de cerveza, y la joven que yo quiera. Bueno, ¿me van a seguir o no? Me encanta arrastrar la banda, por todita la región, me alegra tratar amigos, que les sobre el corazón. El muerto a la sepultura, y el vivo a la compostura, la mujer que va creciendo, que deje de ser criatura. Y a con esta me despido, de los amigos del alma, y solamente les pido, que me entierren con la banda. Contecer con la banda de acordeón.